Que me ibas a extrañarte y que ibas a llorarte para que te quedaras yo deje Pero mi esfuerzo fue en vago Y ahora que estoy con alguien mas quieres volver Pero decidiste abandonar todo lo que teníamos Y un dia te fuiste Y ahora me llamas diciendo que te arrepentiste Y hoy estas triste lo se No fui yo Fuiste tu quien decidiste Abandonar todo lo que teníamos Y un dia te fuiste Que se supone que yo entendiera tus decisiones Te marchaste y no habian razones Que te hace cojones Andas por ahi rompiendo corazones